Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad Y somos dos almas que se buscan donde quieras Que el amor te llama y hay que estar y es mejor no dejarlo escapar Porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera Que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor Y batir mis alas de alegría